Después de las elecciones el pasado domingo, ni Manuela Carmena va a gobernar en el ayuntamiento de la capital, ni Iñigo Rejón va a tener ningún cargo en el gobierno regional. Este fracaso de la izquierda se debe a ese juego de tronos que se ha vivido en la formación morada, en la formación de Pablo Iglesias, desde hace meses, incluso años. Para atender qué ha ocurrido el pasado domingo, tenemos que girar la vista varios meses atrás, cuando se producían las negociaciones entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena para conformar la lista del ayuntamiento. Julio Rodríguez, que era la persona, el secretario general de Podemos Madrid, que era quien se encargaba de negociar con Marta Higueras, trató de ir demasiado lejos. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias quería tener el control del grupo municipal para posteriormente, cuando Manuela Carmena se jubilara, poder hacerse con el control del partido. Sin embargo, la jugada no le salió bien. Varios ediles, entre ellos Rita Maestre, personas de máxima confianza de Manuela Carmena, se negaron a conformar esa lista y tener puestos más altos que personas que no tenían ninguna experiencia en gestión y que quería colocar Pablo Iglesias. El partido les expedientó, lo cual ya empezó a fracturar la relación que había entre Carmena y Pablo Iglesias. Carmena desde el primer momento le dijo que no quería primarias, que quería montar una plataforma, Más Madrid, de independientes y personas con experiencia y que ella confiara. Sin embargo, Pablo Iglesias trató de llegar demasiado lejos. Mientras estaba negociando esa lista, Íñigo Rejón, a su vez, estaba negociando con Manuela Carmena para entrar dentro de Más Madrid. Fue una traición, como dijo la propia dirección de Podemos el 17 de enero, después de que Íñigo Rejón comunicara que dejaba de un lado Podemos y que iba a ser el candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid. En verdad no era la primera vez que Íñigo Rejón se enfrentaba a Pablo Iglesias. Desde hace más de un año ha tratado siempre de tomar el control del partido, tratar de imponer sus tesis de que debía ser Podemos algo más transversal. El partido tiene dos almas, la de Pablo Iglesias, que ha ido virando el partido mucho hacia la izquierda, y la de Íñigo Rejón, que trataba de ser más centrado y más transversal. Sin embargo, esta sí que fue la traición de verdad. Desde la dirección del partido se pensó en expulsar a Íñigo Rejón. Al final se decidió no hacerlo porque sería como darle carta a naturaleza al discurso que él quería generar, que era que la habían echado de Podemos. Esta era la última afrenta y iba a ser la definitiva. Abre una vía de agua enorme en Podemos en la Comunidad de Madrid que les ha llevado a obtener solo siete diputados de los 27 que consiguieron en 2015. A su vez, Pablo Iglesias, el último día de campaña, apoyó a Carlos Sánchez Mato, el Edith Díscolo de Carmena. Eso que supuso que más de 40.000 votos fueran a parar a esa plataforma, Madrid en pie, izquierda unida, que hicieron que Carmena se quedaran sin un escaño. Ese escaño, sumado al otro escaño que perdió el Partido Socialista de la mano de Pepo Hernández, ha hecho que Carmena no gobierne la capital. Es decir, al final, el Juego de Tronos, ¿qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido que Podemos, que ha ido perdiendo territorio en estas elecciones municipales y autonómicas de una manera dramática, más del 60%. Y Íñigo Rejón, yendo con Manuela Carmena, tampoco haya conseguido el rédito esperado porque sus 20 diputados no le van a hacer poder gobernar con Ángel Gabilondo.